Tal vez recuerdes a Dislav Veczynski, fue muy popular a finales del siglo pasado por sus obras surrealistas, repletas de oscuridad y personajes sacados de una pesadilla. Y es que todo a su alrededor parecía augurar su funesto final. En 1998 quedó en coma durante varios meses, tras un accidente y al poco tiempo, su esposa y compañera de vida falleció. Por si fuera poco, en diciembre del año siguiente, su hijo se suicidó la noche de Navidad. La obra de Veczynski entró en su etapa más oscura y seis años después, el 21 de febrero de 2005, el pintor sería asesinado en su departamento por un vecino que lo apuñaló en 17 ocasiones, finalizando la vida de uno de los pintores actuales más oscuros de los últimos tiempos. Sígueme para más Black Canvas de la historia del arte.